Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles el canal de monedas antiguas análisis y valoración y es que en este canal podrás encontrar todo tipo de contenidos de monedas antiguas y por si no lo sabías tú podrías tener una moneda antigua que pueda valer miles de pesos o cientos de miles de pesos por ejemplo esta moneda de 5 pesos vale mil pesos y así hay monedas que valen 70 mil, 30 mil pesos, 40 mil pesos puedes ganar mucho dinero por estas monedas y es posible que tú tengas alguna de estas monedas guardada en tu cajón o en algún lugar y no lo sepas, así que es importante que revises este canal por esta razón ya que en este canal te podrás asesorar al 100% del valor de estas monedas bueno amigos les voy a dejar el link de este canal en un comentario fijado y también en la descripción del vídeo hola amigos de YouTube como están en este vídeo les voy a hablar sobre las 9 finales del fin del mundo la señal número 1 para identificar el fin del mundo para saber que ya estamos cerca del mundo sería el calentamiento global que hay en nuestro planeta un calentamiento global que causa temperaturas muy altas en nuestro mundo a tal punto de que el calor es insoportable dejando a muchísimas personas pues fallecidas, derritiendo glaciares, muchísimas cosas de esto y este calentamiento global por el que hoy estamos pasando dejaría como consecuencia un enfriamiento el mundo se enfriaría porque bueno pasaría lo opuesto, lo contrario de calor a frío y después de eso vendría una tormenta de frío para el año 2026 y esa sería una manera de identificar esa sería la segunda manera de identificar que ya estamos en el fin del mundo también en este vídeo voy a hablar sobre referencias bíblicas voy a hablar sobre muchas cosas así que esto se va a tratar de todo tipo de señales y en la señal número 3 para identificar el fin del mundo tendríamos las tan famosas trompetas del apocalipsis que han sonado varias veces en todo el mundo y esta vez sonarían por última vez y más fuerte que nunca ya advirtiéndonos que algo grande está por pasar en nuestro mundo esa sería la tercera señal del fin del mundo y para la cuarta señal del fin del mundo sería una aún más increíble que se verían avistamientos de ovnis extraterrestres es decir, naves espaciales en el cielo en la quinta señal del fin del mundo tenemos que bueno que se escucharían ruidos abajo del mar pero ruidos muy fuertes que podrían ser identificados estos ruidos se escucharían como voces de seres que vienen de abajo de las profundidades del mar y luego también otra señal del mundo que es la señal número 6 podríamos identificar que empezaría la gente a encontrarse con seres extraños como pues seres mitológicos mencionados en la biblia sirenas, faunos, monstruos, hadas muchos de este tipo de seres se empezarían a encontrar las personas con ese tipo de criaturas y ya para la señal número 7 tendríamos que los días empezarían a oscurecerse muy temprano y durarían mucho tiempo oscuros duraría mucho tiempo en amanecer en salir el sol la señal número 9 vendrían tornados sumamente destructivos como el que acaba de pasar en México y bueno la última señal que tendríamos la número 10 sería que habría un temblor que se sentiría en toda la tierra no importa que tú estés en Estados Unidos en el polo norte, en China, en Rusia se sentiría